Pues un festival que tiene como objetivo crear un espacio de diversidad, de respeto y de entretenimiento por supuesto tenía que contar con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena y es que el Hermosa Fest es un festival que se ha levantado de la mano del fomento de la cultura particularmente de la música pero también de la diversidad y son valores de los que hacemos gala en la ciudad de Cartagena. Los festivales que venimos realizando desde el propio Ayuntamiento como la Mar de Músicas o el Festival de Jazz son festivales míticos y que se han ganado una amplia resonancia a nivel internacional pero es que la apuesta que se está haciendo para la colaboración público-privada está viendo también el éxito en dos grandes festivales que este año celebran su segunda edición el Rock Imperium que se celebró el pasado mes de junio y el festival que venimos a celebrar ahora, el Hermosa Fest lo que hace que con mucho orgullo digamos que en Cartagena se está convirtiendo en una tierra de importantes festivales el Hermosa Fest al celebrarse en el mes de octubre lo que hace es que se esté haciendo una apuesta no solo por mantener puestos de trabajo sino también por la creación de nuevos de hecho me estaban comentando que las más de 4.000 entradas vendidas estaba haciendo un lleno en tres hoteles de La Manga alarga la temporada de festivales porque, corregidme si me equivoco Antonio es uno de los últimos festivales que se celebran y fuera de la época estival y es que no todo tiene que pasar en verano ni todos los grandes festivales tienen que pasar en las grandes capitales o en las grandes ciudades también están pasando aquí en Cartagena y bueno, pues sí, como ha dicho Cristina lo fácil habría hecho este festival en el mes de agosto y seguro que habíamos tenido mucha más afluencia y habría sido mucho más fácil promocionarlo pero lo que nosotros queremos y lo que estamos apostando es por desestacionalizar La Manga que La Manga no solamente sea junio, julio y agosto y que en septiembre se cierre y que todo el mundo se vaya de La Manga y por eso el festival se realiza, una de las razones por las que se realiza en el mes de octubre porque queremos que se alargue la temporada así lo han entendido los promotores de este festival y eso es lo que estamos intentando hacer que La Manga sea como otros destinos turísticos de nuestro país donde se empieza la temporada en Semana Santa y donde se termina en el mes de noviembre somos un festival muy joven pero hemos aprendido mucho y la prueba de ello es que este año ya es un éxito el año pasado pues estuvo bien pero faltó gente este año sin embargo ya tenemos creo que más de 4.000 entradas vendidas hay clientes que vienen desde todo el mundo vienen desde México, de Estados Unidos, de Inglaterra y eso se va a notar sin duda en los hoteles de La Manga los restaurantes, los establecimientos que van a funcionar y van a trabajar mucho mejor este puente Aterrizamos en Cartagena con un objetivo claro primero somos de la tierra queremos y creemos en esta tierra y nos da de alguna forma iba a decir pena a lo mejor no es la palabra pero sí que creíamos que teníamos una responsabilidad como promotores de crear un espacio que animara no solo a la gente a descubrir, a conocer La Manga fuera del periodo vacacional sino también que fuera un movilizador del entorno empresarial para que entendieran que juntos podemos crear ese objetivo de una manga y de una Cartagena 365 y luego pues un cartel de primera tenemos en exclusiva a la Zara Raid que va a hacer en Hermosa Fe su única actuación bandas como GT Calor La Casa Azul Miss Cafeína La La Love You son un referente en cualquier festival que se precie y la verdad creemos que tenemos un cartel fantástico las mejores instalaciones para celebrar el festival y sobre todo la mejor ubicación con un clima fantástico un paraíso a nuestro alrededor que tenemos una segunda edición esperamos una tercera es una fórmula fantástica para desextensionizar la manga que ampliar la temporada dilatarla más que es al final un poco el proyecto a futuro que nosotros nos queremos plantear y este tipo de eventos lo único que hacen es apoyar el músculo empresarial en la zona y que se dilate la temporada Es un evento musical, cultural de gran diversidad de público el cual desde el día uno nosotros hemos apostado por él porque creemos que en la zona de la costa hay que ayudar a estacionalizar este tipo de evento pues es muy conveniente para nosotros y también el entorno que hay es un entorno privilegiado y como digo el clima es un clima brutal social y Gracias.